Amiga, me voy de viaje y voy a compartir contigo todo lo que me llevo en mi neceser, tanto skin care como maquillaje, así que vamos a empezar. Bueno, Sergi, aquí estoy yo, mi amor, para mostrarles lo que yo me voy a llevar en mi neceser de viaje. Van a ser cuatro días, nos vamos para Londres y estoy contenta, estoy contentísima. Pero como van a ser cuatro días, dije, pues mi amor, voy a resumir todo en un neceser. Aparte de eso, estaba viendo las temperaturas, mi amor, esa gente todavía está en invierno, a pesar de que ya estamos casi en mayo. Amiga, las temperaturas, las máximas son de 10, 11, 12, 13, así. No he visto un 15, un 16, una cosita así, no he visto. Pero bueno, no importa, sin miedo al éxito, nosotros nos vamos a conocer la ciudad. Les voy a mostrar mi neceser, este es el único nuevo que me voy a llevar. Es verdad que por lo general, yo casi siempre ando con dos necesers. Uno de maquillaje, brocha, etcétera, cosas de belleza y otro con, obviamente, skin care. Pero dije, mi amor, esto lo vamos a resumir en una porque, ajá, tampoco, no hay que llevarse tantas cosas. Entonces, voy a ir sacando, porque tengo aquí un popurrí de cosas. Voy a ir sacando, vamos a ver cómo se los voy mostrando. De cejas, señores. De cejas me llevo, obviamente, estoy pensando, no sé si llevarme los tres pasos, porque este es el Precisely My Brow Pencil, obviamente este tiene que ir. Este es el de detalles y este es el sellante, o sea, el sellador. No, estoy pensando en llevarme estos dos y dejar este, porque realmente vamos a estar conociendo, vamos a estar caminando. Esto es, como ustedes pueden ver, quizás es lo máximo que me haga. No me voy a llevar ningún tipo de sombras, porque eso no es necesario. Entonces, voy a dejar el de detalles. Sí, lo voy a dejar porque tampoco es la misma producción. A ver, aquí lo tengo seleccionado, señores. Lo voy a, primero, skin care, rostro, y ya después les enseño el maquillaje. Obviamente, el desmaquillante es el de Clinique. Esto, chiquitito, para viaje está perfecto. Esto no pesa nada. Y, mi amor, obviamente, para que nos ayude a desmaquillarnos por completo. También tengo por aquí, de Peter Thomas Roth, un gel para lavarme el rostro. Obviamente, chiquitito. Obviamente, también nos los llevamos. Como cremas, señores, como cremas me voy a llevar dos, porque depende según cómo está el clima. Y también quiero ver una para el día, una para la noche. Me voy a llevar la Rose Deep. Esta es de Fresh. Me encanta. Yo la tengo en mi detalle y en grande, porque para mí, contra el frío, es la mejor crema que yo he probado. Siempre se los he dicho. Yo he pasado una ola de calor con esto. Y he sobrevivido. De calor, no. De frío. Y he sobrevivido. Así que, por eso, esta va. Y también me voy a llevar esta de talla, porque esta es bastante hidratante. Entonces, como vayan viendo, como vayan viniendo los climas y los días, pues yo voy decidiendo. Entonces, puede ser que esta para el día y esta para la noche, para mayor hidratación. Pero, así va la cosa. Como tónico, señores, me voy a llevar estas dos mini tallas de Pixi. Este no es que... Este le queda un poco menos de la mitad. Y este está completo. Para cuatro días, yo creo que va a estar ahí sobre. Y son suficientes. Y no me tengo que llevar el pote entero. Y también, o creo que de cuidado del rostro. Creo que eso es lo único. Esto es básico. O sea, yo por allí... No, mentira. Por allí tengo, miren, contorno de ojos. Y este lo voy a probar, porque nunca lo he probado. Pero esto tengo esta mini talla de ese contorno de ojos, amiga. Y ese también me lo voy a llevar. Yo no necesito más nada. Yo necesito que mi piel esté hidratada. Yo no voy a ir para allá de que a ponerme ácido, ni retinol, ni nada de eso. Porque, amiga, yo estoy en conocer, en ver y en disfrutar. Skincare cuando regrese. Esto. Esto, mi amiga, esto no me puede faltar. Se puede quedar cualquier cosa menos esto. Esto es la mascarilla de labios de La Niche. Siempre se los he dicho. Yo tomo muchísima agua. Mucha, mucha, mucha. O sea, yo creo que... No, creo no. Más de los 3 litros de agua diario. Y cuando yo salgo, voy de viaje, o lo que sea, o me paso el día entero en la calle, yo sé que no tomo la misma cantidad de agua. Y cuando yo me empiezo a deshidratar, me empieza a arder el labio aquí. Y después me arde la boca entera. Lo único que a mí me quita eso es esto. Entonces, mi amor, yo tengo esta en el neceser y otro en mi cartera. Porque esto, mi amor, esto no se puede quedar. Se puede quedar todo, menos esto. Esto, miren, eso por allí. Ahora les voy a mostrar. Esto es, aquí está el maquillaje. Obviamente, bueno, ya les enseñé. Me voy a llevar estas dos cositas, ¿verdad? El Precisely y el sellador de cejas. Me voy a llevar esto. Esto es un fijador de maquillaje. Esto tengo años con él. Este es el segundo botecito. Este es de Glam Glow. Tengo años con él. Y bueno, me encanta porque está perfecto para viajar. Vamos a ver. Como maquillaje, como paleta, señores, de maquillaje. Esta es la única que me voy a llevar. Cuando me voy de viaje, estas paletas me fascinan. Porque, bueno, el tamaño. Y aquí puedes ver que tienes seis productos. Aquí tienes polvo. Aquí incluso tienes el iluminador, el bronzer. Y tienes allí dos coloretes. No necesito más. Entonces, siempre que me voy de viaje, siempre me llevo alguna de estas paletas de Hourglass. También, ah, miren. Bueno, me llevo esta cremita de Bobbi Brown. Ustedes saben, pre-base, ¿verdad? Esta es fabulosa. Como labial, esto es lo único que me llevo. Este aceitito de Lancome. De hecho, tengo uno puesto que no es este, uno moradito. Bueno, tengo ya. Me queda muy poco. Pero es lo único que voy a usar porque no estoy como en maquillarme, amigas. Estoy como en tener la cara presentable y va que chuta. Base. Me voy a llevar esta de Fenty. Me llevo esta primero porque me gusta. Segundo, porque me cubre bastante bien, pero sin exagerar. Y tercero, porque es de plástico y esto no pesa y esto entra en cualquier lado. Entonces, amiga, uno cuando se va de viaje, yo, por ejemplo, no me puedo llevar un de qué. Unas de esas de Chanel. No, no. Yo busco una cosa así. Si no era esta, era la de It Cosmetics que me iba a llevar. Pero me voy por esta. Esta es la que se va. Como polvos. Los de One Size. Estos polvos me encantan. Y el tamañito. Yo creo que estos son los más chiquititos, si no me equivoco, que tengo. Y como estos me van muy bien, pues estos son los que van. Y ya, señores, como maquillaje. No, mira. Máscara de pestañas. Esta es la Super Hero de It Cosmetics. El tamañito, mi amor. Yo busqué lo más chiquito. Esta es la que se va también. Ya aquí lo que tengo es un espejito. Aquí tengo una esponja por si acaso. De brochas. Déjenme sacar porque aquí tengo cositas. De brochas me llevo estas para el rostro. ¿Sabes? Ahí está esta paleta. Vamos, esta paleta resuelve. Aquí está. Aquí está, mi amor. Y todo lo que me voy a poner tiene que salir de aquí. No podemos inventar más y tampoco queremos inventar más. Para la base me voy a llevar esta. Que esta me vino con una base de Chanel. Y como me gusta y es tan chiquitita, pues perfecto. Va para adentro. Y ya, señores. Aquí lo que tenemos son muestras de perfumes. Es que eso es otra cosa. Mira. Yo me voy a llevar estas tres muestrecitas, ¿no? Esta es una de Chanel. Sí, esta también es de Chanel. ¿Qué le queda, mi amor? Mira, ese chin para un día. Eso da para un día. Aquí te da para dos o tres días. O dos. No, no me exageran. Y esta es de mi perfume de Givenchy. Yo las compré. Bueno, no. A mí me regalaron uno y yo compré otro. Estas mini tallas. ¿Para qué? Para los viajes. Son de Givenchy, pero este es del que es así. De este color. Claro. Y este es el Rouge. Yo dije, para los viajes está perfecto. Me encanta el tamaño y tal. Pero, amigas. Mira qué lindo. Ay, mira qué lindo. Me encanta. Me encanta cómo huele. Pero, señores. Con esas mini tallas que yo tengo, esas muestrecitas. Con eso me da. Para esos dos o tres días. Para los... Sí. Tres, cuatro días. Me da. Entonces dije, no voy a meter esto. Porque, amigas. De gramo en gramo va sumando. Y yo no quiero llevarme la maleta llena. Porque uno no sabe nunca que se le puede pegar. Nunca. Yo no voy con planes de comprar nada de belleza. Ni nada por el estilo. Pero uno siempre encuentra algo curiosito. Que ver. Un regalito. Un recuerdito, mi amor. Y siempre es bueno dejar su espacio. Y ya, señores. Por aquí lo que quedan es colita, pinchón. Es lo que me queda. Una afeitadora. Porque, ajá, uno nunca sabe. Una emergencia. Y una cosa que yo me llevo. Que se las voy a compartir. Es esta bolsita. Aquí yo llevo, como pueden ver, hizo pobastoncito. Y también, como pueden ver, llevo mis discos desmaquillantes. Para aplicarme tónico o lo que sea. De hecho, voy a echar unos cuantos más. Porque aquí lo que hay son cuatro. Y... Sé que uso más de eso. Y otra cosa que también llevo es el gorrito para la ducha. Amiga, eso siempre está allí. Eso nunca se queda. Porque... No me quiero mojar la cabeza. Y menos haciendo frío. Así que, señores. Eso es todo lo que me llevo. Sinceramente, eso es todo lo que me llevo. Ya voy a guardar todo. Y lo voy a cerrar. Porque, amiga, aquí no entra más nada. Básicamente, esto es todo. Estamos listos para el viaje. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuénteme qué les pareció. Díganme qué les parece. ¿Creen que llevo muchas cosas? ¿O creen que me estoy pasando de tacaña y no llevarme más cositas? Déjenme eso en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerda que si usted no está suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.